Konnichiwa manafagas, aquí el Perkins reaccionando al nuevo trailer o trailer 2 de la temporada 4, bueno, de la parte 2 de la temporada 4 de Danmachi Que tiene título que se llama, eh, espera, lo he perdido, he perdido el nombre, ¿dónde coño estás? Eh, Deep Chapter Calamity Arc, o en versión japonesa sería Fukashou Yukasai-hen, que bueno, imagino que de aquí nadie lo va a llamar así Porque, porque, o sea, a ver, correctamente sí, deberíamos llamarlo así, pero las temporadas anteriores solamente tenían el nombre de su serie Y su temporada, y esta, como es especial, esta temporada es muy especial, joder, hemos roto la regla de los capítulos que habíamos creado hasta ahora Ya no son ni 11, ni 13, van a ser más, acabamos con 11 capítulos, no sé cuántos confirmados existen para esta parte Pero, eh, esta temporada 4 es la más larga de Danmachi Y, según vuestras palabras, y también lo que he visto, es la, es el mejor arco, la mejor temporada de la serie Para mí, la verdad, es que lo, toda la temporada 4, la disfruté bastante Menos un capítulo, hay un capítulo que creo que le estaban dando el nuevo, el nuevo nombre a Abel Ese capítulo, sí, no me gustó mucho, pero los demás, todos los he disfrutado Con el tema del musgo hijo de puta, cuando llegó el puto Juggernaut Dios, Dios, mira el puto Juggernaut, Dios, el puto Juggernaut, compañero El puto Juggernaut, ese puto nombre que no se me olvidó durante años Y eso que tengo yo problemas de cabeza, pero el nombre de Juggernaut no se me olvidó en todo ese tiempo Desde que me lo dijisteis en los comentarios de la temporada 3 Estaba esperando como un hijo de puta a escuchar ese nombre o verlo Espectacular, espectacular Vale, ya he visto el teaser, si habéis visto el vídeo pues sabéis Cómo está el canal actualmente, los cambios que voy a hacer No voy a repetirme porque si no el vídeo se hace muy largo Son ya dos minutos y no quiero que este vídeo salga de 20 minutos Ni de coña, así que te recomiendo que vayas a ver el otro vídeo O si no, vete a la descripción, me lees Y luego me cuentas tu vida Vamos a verlo Con muchos filtros, no sé si voy a meter el audio, pero No, espera, no sé si voy a meter el audio, creo que, no sé Vamos a verlo, empezamos en 3, 2, 1 Sin subtítulos A pelo, a pelo Vale, sí, lo recordamos, yo lo recuerdo De puto minuto este de dos cabezas ¡Ah, escupe fuego! ¡Esto de dos cabezas! ¡Ayúd! Ya lo que hayas, me voy a venir a todos A esa parte زan A la familia de Astra La familia de los curiosos ¡Preguntaste! Ahora me tengo que decirles de la verdad ¿Leon? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, sí, no os prohíbo Pero dudo mucho que alguien En el buscador de YouTube O en Google ponga Datmachi Tempo de A4 Capítulo profundo Arco de la calamidad, dudo mucho que alguien ponga eso Así que, eso Hostia Ryu, Ryu, por cierto No digo más No digo más que si no me rayo No digo más que si no me pongo aquí Hasta las 3 y no quiero, quiero dormir Gracias por verme y nos vemos En el futuro Nada más, a cuidarse Adiós